Mariscales de Napoleón, quinta parte Terror Belli, Decus Passis Terror en la guerra, ornamento en la paz Estas eran las palabras inscritas en cada batuta de los mariscales franceses En Francia, el título de mariscal o marechal se remonta al menos al siglo XIII Representa la posición más alta posible de autoridad militar Autoridad, simbolizada por la batuta de un mariscal El título fue abolido durante la revolución francesa Por ser incompatible con el espíritu igualitario de la época Pero en 1804, Napoleón fundó un nuevo imperio y restauró el antiguo rango Esta es la guía de Epic History TV acerca de los mariscales de Napoleón Los 26 han sido clasificados de acuerdo con nuestra propia evaluación de sus logros como mariscales Con la guía experta del Teniente Coronel, Remy Porte, ex historiador jefe del ejército francés Hasta ahora hemos conocido a los mariscales Perignon, Brugge, Cerubier, Kellermann, Grucci, Montse, Poniatowski, Jordan, Bernadotte, Auger, Lefebvre, Mortier, Magromont, Saint-Cyr, Udinov, Víctor, Miura, Bessier, MacDonald, Mazena 6. Mariscal Suchet Si hubiera tenido dos mariscales como Suchet, no solo habría conquistado España, sino que la habría conservado Napoleón Louis Gabriel Suchet nació en Lyon Hijo de un tróspero comerciante de sedas Los planes de unirse al negocio familiar fueron descarrilados por la revolución francesa Suchet y otros republicanos se unieron a la caballería de la Guardia Nacional de Lyon En 1793 fue elegido para dirigir un batallón de voluntarios Y en el sitio de Toulon, se distinguió por ayudar a capturar al comandante británico, General O'Hara También se hizo amigo de un joven mayor Bonaparte Suchet pasó a servir bajo Napoleón en su primera brillante campaña en Italia Luchando en Lodi, Castiglione y Bassano Transferido a la división de Macena Dirigió su batallón con distinción en Árpole y Rivoli Resultó herido dos veces y ascendió a coronel Fue en Italia donde Suchet aprendió la lección más valiosa de su carrera Para que las tropas sean efectivas, deben ser adecuadamente pagadas, vestidas y alimentadas Algo que la república francesa fracasó constantemente en lograr A pesar de demostrar que era un excelente organizador y confiable en la batalla Suchet nunca logró entrar del todo en el círculo cercano del general Bonaparte Luego se desempeñó como jefe de estado mayor altamente efectivo del general Brun Y luego a Macena en Suiza Y estaba con Joubert en Italia Quien murió en sus brazos en la batalla de Nodi Suchet fue ascendido a general de división Y en 1800 se le dio el mando del ejército del ala izquierda de Italia Con Macena sitiado por los austríacos en Génova La defensa del sur de Francia recayó sobre sus hombros En una brillante campaña independiente Mantuvo a los austríacos cerca de Niza Luego los persiguió hasta Italia y tomó a 15.000 prisioneros A pesar de este impresionante récord Suchet no estaba en la lista de mariscales creada por Napoleón en 1804 Peor aún, en 1805 Efectivamente fue degradado y se le dio el mando de una división en el quinto cuerpo del mariscal Land Sin embargo, fue un papel que desempeñó con gran habilidad Su división, se distinguió en Kazra y Austerlitz Y al año siguiente, encabezó el ataque en la aplastante victoria de Napoleón sobre los prusianos en Jena Al año siguiente en Polonia, su división vio duras luchas en Puntus Pero luego fue retenido para defender Varsovia y se perdió las grandes batallas de Eilou y Freeland Napoleón otorgó recompensas al general Suchet, dinero, títulos, pero aún no la batuta de los mariscales En 1808, la división de Suchet fue enviada a España Donde pasó los siguientes seis años Su primer papel fue apoyar el sitio de Zaragoza Y luego, por recomendación del mariscal Land Napoleón le dio el mando del tercer cuerpo y lo nombró gobernador de Aragón Suchet encontró que sus tropas estaban mal abastecidas Mal disciplinadas y con la moral baja Su primera batalla juntos contra el ejército español del general Blake Terminó en una humillante ruta en Alcañiz Suchet encontró al baterista que inició el pánico y le disparó frente a todo el cuerpo Luego reorganizó sus tropas y restauró la disciplina y el orgullo Con dos rápidas victorias sobre los españoles También enfrentó una guerra de guerrillas en Aragón Una insurgencia popular impulsada por el odio al invasor francés Suchet se basó en la experiencia francesa de la lucha contra los insurgentes Contrarrevolucionarios en Vendée Y se dio cuenta de que solo ganando a la población civil podría progresar Hizo que su primera prioridad fuera asegurarse de que sus propios hombres recibieran el pago y la alimentación adecuados Algo casi inaudito para las tropas francesas en España Impuso la disciplina y se aseguró de que se pagaran los suministros de requisición Le dijo a sus tropas Velaré por su bienestar y ustedes con su disciplina darán seguridad a los habitantes Con su conducta harán que se preocupen por el gobierno del rey Yosef Le dijo al pueblo español Mis tropas no obstaculizarán sus cosechas ni abarrotarán sus ciudades Vivirán en el campo listos para protegerlos Se respetará la religión y el clero Fundamentalmente, Suchet también prometió protección de las numerosas bandas guerrilleras españolas Que no se comportaban mejor que los bandidos Su enfoque práctico y humano ganó respeto y produjo resultados Las guerrillas nunca pudieron ser completamente derrotadas Pero Suchet convirtió a Aragón en la región más segura y mejor administrada de la España ocupada Extendió el control francés del este de España Con una serie de exitosos asedios en Lérida, Mequimensa y Tortosa En junio de 1811, tomó Tarragona Por esta victoria, Napoleón finalmente le otorgó su batuta de mariscal La única ganada en España Luego se movió al sur Derrotó a una fuerza española mayor en Saguntum Luego tomó la gran ciudad de Valencia Junto con 18 mil presos y casi 500 armas Napoleón recompensó a Suchet con el título de duque de Albacetera Pero la situación general en España se estaba deteriorando de manera constante Los partisanos se organizaron y abastecieron mejor La armada británica pudo desembarcar tropas en la costa para realizar ataques de distracción Mientras Napoleón retiraba cada vez más unidades para sus propias campañas En Rusia y Alemania Después de que el rey Josef y Jordán fueran derrotados en Vitoria Suchet no tuvo más remedio que retroceder hacia la frontera francesa Dejando atrás varias guarniciones bien abastecidas En la abdicación de Napoleón Suchet permaneció invicto aún sosteniendo la frontera francesa Cuando Napoleón regresó del exilio Suchet fue a reunirse con él en París Era la primera vez que se veían en persona en 8 años Mariscal Suchet Has crecido mucho desde la última vez que nos vimos Le dijo el emperador Confió a Suchet el mando de las fuerzas francesas en el sur Un importante mando independiente Para el que pocos hombres estaban mejor preparados Suchet mantuvo a raya a los enemigos de Francia Hasta que llegó la noticia de la derrota de Napoleón en Waterloo Tras la segunda restauración borbónica Suchet fue destituido Y retirado a su finca donde murió en 1826 En Aragón todavía se le tenía en tal estima Que se celebró una misa para rezar por su alma En la Catedral de Zaragoza Suchet fue un brillante comandante Ampliamente considerado como el mejor administrador Del ejército de Napoleón También fue uno de los pocos que prosperaron Con la responsabilidad del mando independiente Nunca tuvo la oportunidad de demostrar su valía En los campos de batalla decisivos de las guerras Pero cuando se le pidió a Napoleón en el exilio en Santa Elena Que nombrara a su mejor general Él respondió Eso es difícil de decir Pero me parece que es Suchet 5. Mariscal Ney Ney no tenía precio por su valor Su obstinación en los retiros Era bueno para liderar a 10.000 hombres De lo contrario Era un verdadero idiota Napoleón Michel Ney era hijo de un tonelero de Lorena Una región de habla alemana de Francia En la frontera oriental Su padre quería que se convirtiera en oficinista Pero el joven Ney Impetuoso y testarudo Se unió a un regimiento de USAES Pronto Se distinguió como un excelente jinete y esgrimista Y fue un sargento mayor en la época de la revolución francesa Cuando estalló la guerra Ney fue nombrado oficial y asistente de campo del general Lamarche Sus informes describen a Ney como activo Valiente y un hábil estratega Ney sirvió en los Países Bajos y en el Rhin Luchando en Balmy Yemap y Niruinden Fue herido de gravedad una vez y capturado una vez Compañeros oficiales apodaron a Ney el Infatigable Sus hombres preferían el Erubyó, el Pelirrojo o el Cara Roja El Ney de 30 años Ahora era un comandante de brigada aprobado A pesar de rechazar el ascenso más de una vez Considerándose a sí mismo como no calificado En 1799 Tras los brillantes informes del general Bernadotte Finalmente aceptó el rango de general de división En 1800 Ney y su división jugaron un papel importante En la gran victoria del general Moreau sobre los austriacos en Hohenlinden Esto le llamó la atención del nuevo primer cónsul de Francia Napoleón Bonaparte Con quien todavía nunca había servido Cuando se conocieron en París Se ganaron el uno al otro Napoleón confió a Ney la delicada tarea de imponer su acto de mediación en Suiza Que llevó a cabo con rápida eficacia El mismo año Ney se casó con Aguilu y Sogye Amigo de la hija de Josephine Hortons Ahora hijastra de Napoleón Lo que lo acercó a la futura familia imperial de Francia En 1804 Napoleón proclamó un nuevo imperio Y Ney fue nombrado Mariscal El año siguiente Dirigió al sexto cuerpo a la guerra contra Austria Lo acompañó el coronel Henry Jomini Un oficial suizo y teórico militar Ney había reconocido su talento rápidamente Dándole un trabajo como ayudante de campo y le ayudó a publicar su trabajo Jomini ganaría fama como uno de los grandes pensadores militares del siglo XIX Y sirvió bien a Ney como su jefe de personal en varias campañas Durante el avance contra los austriacos Jomini animó a Ney a ignorar las órdenes del Mariscal Miura Que habrían permitido escapar al enemigo Su decisión fue justificada cuando el sexto cuerpo ganó una acción brillante en el Hinn Que cerró la trampa a las fuerzas del general McEnulm El cuerpo de Ney se perdió la batalla de Austerlitz Pero estuvo en acción contra los prusianos al año siguiente Ya había habido señales de que el instinto agresivo de Ney Que lo convirtió en un líder táctico brillante También podía meterlo en problemas En la batalla de Yena Ney ignoró sus órdenes y cargó directamente contra las líneas prusianas Quedando aislado Sus tropas tuvieron que ser rescatadas por el cuerpo del Mariscal Land Un Napoleón furioso comentó Ney sabe menos de ser soldado que el último baterista que se unió Ney fue criticado nuevamente por Napoleón tres meses después Cuando sus incursiones de forrajeo en Prusia Oriental Parecieron provocar una ofensiva rusa Las maniobras invernales culminaron en la horrible batalla de Unéilov A la que el cuerpo de Ney alcanzó solo cuando cayó la noche Ese verano El ejército ruso de Bennyxen lanzó un ataque sorpresa Con la esperanza de rodear y destruir el sexto cuerpo de Ney Cerca de Kutstav Ney superado en número 4 a 1 Realizó una brillante retirada de combate y escapó de la trampa Una semana después Napoleón atrapó al ejército de Bennyxen en Freeland Lideraron un ataque crucial contra el enemigo Ese hombre es un león Dijo Napoleón Mirando su avance El ataque del sexto cuerpo destrozó la izquierda rosa Lo que condujo a una de las victorias más decisivas de Napoleón A pesar de todos sus defectos Ney había demostrado ser uno de los mejores comandantes tácticos de Napoleón Y fue recompensado con el título de duque de El Gil En 1808 Ney comandó un cuerpo durante la invasión de España Pasó más de dos años en la península ibérica Y como la mayoría de los mariscales de Napoleón lo encontraron Una experiencia amarga y frustrante En 1810 se unió al mariscal Macena para la invasión de Portugal Pero estaba profundamente resentido por estar bajo su mando Criticó cada decisión Ayudando a crear una atmósfera venenosa en la sede francesa El avance francés sobre Lisboa se detuvo en las líneas de Torres Vedras Durante la retirada posterior Ney volvió a demostrar sus brillantes habilidades tácticas Luchando contra una serie de acciones de retaguardia Que mantuvieron la raya a las tropas de Wellington Pero la furia de Ney por lo que él consideraba El desastroso liderazgo de Macena Se convirtió en una insubordinación abierta Fue relevado del mando y regresó a Francia Pero no permaneció en desgracia por mucho tiempo Napoleón sabía el valor de Ney en la batalla Y que el ejército lo adoraba Sería necesario en Rusia Y fue llamado en 1812 con el mando del tercer cuerpo A medida que el grondarme avanzaba más profundamente en Rusia Ney siempre estaba cerca de la acción Liderando ataques en Krasny y en Smolensk Donde fue herido en el cuello En medio de la matanza de Borodino Ney dirigió a su cuerpo en un ataque tras otro Contra los terraplenes rusos Cuando finalmente fueron tomados Y le dijeron que Napoleón no enviaría sus reservas Para seguir sus logros ganados con tanto esfuerzo Explotó de ira ¿Qué interés tiene el emperador en la retaguardia del ejército? Ya que él mismo ya no hará la guerra Que regrese a las tuyerías Y que nosotros seamos generales para él Era típico de la falta de moderación de Ney Pero su fe ciega en el emperador no sobrevivió a Rusia De ahora en adelante Lucharía solo por Francia Fue durante la retirada de Moscú Que Ney se aseguró su lugar Entre las leyendas de la historia militar Apenas dos semanas después de la retirada Los rusos derrotaron a la retaguardia de Dabu en Vyazma Y Ney y el tercer cuerpo se hicieron cargo Ney no solo era un táctico instintivo Y aparentemente inmune al miedo o la fatiga Podía inspirar o intimidar a otros hombres En hazañas sobrehumanas de valentía y resistencia Un oficial francés recordó más tarde Puedo verlo todavía en el lugar donde la lucha fue más caliente Hablando con los hombres Indicando a los generales qué posiciones debían tomar Animando todos los corazones con la confianza que destellaba en sus miradas Causó un efecto en mí Que no sé cómo describir En Krasny Cuando la retaguardia quedó aislada del resto del ejército Ney rechazó airadamente los pedidos de rendición Y dirigió a sus hombres en una asombrosa marcha forzada A través del territorio enemigo Cruzando el congelado río Dniper por la noche Sacando personalmente a los hombres del río Cuando caían a través del hielo Rodeado de cossacos y con solo 800 combatientes Formaron cuadrados y siguieron moviéndose Ney era más que un héroe para el ejército Él era su talismán La noticia de su fuga causó regocijo en todo el ejército El propio Napoleón comentó De soldado, el ejército está lleno de hombres valientes Pero Michel Ney es verdaderamente el más valiente de los valientes Lideraron la retaguardia durante el resto de la retirada Y, según la leyenda Fue el último hombre en cruzar el río Naimen hacia Polonia Su liderazgo ayudó a muchos miles de soldados a regresar con vida Ney fue recompensado con el título de príncipe de la Moscova Y continuó sirviendo a lo largo de 1813 Aunque sus relaciones con el emperador y el mariscal Bertier en particular Fueron cada vez más tensas En Lutzen, Ney se sintió conmovido por la conducta de sus jóvenes reclutas Que soportaron la peor parte del ataque sorpresa de Blücher Pero se defendieron con valentía Lo que ayudó a conseguir la victoria Napoleón entonces confió a Ney Con el mando de tres cuerpos de ejército de 84.000 hombres Pero el plan para que cayera sobre el flanco enemigo en Bautzen salió mal Órdenes mal redactadas provocaron retrasos y el ejército de coalición pudo escapar Ney luchó en la gran victoria del emperador Endresde Pero diez días después en Denevitz Sus limitaciones como comandante del ejército quedaron horriblemente expuestas Lanzándose a un ataque Perdió el control de la batalla Fue brutalmente golpeado por el ejército del norte de Bernadotte Ney quedó devastado por su derrota Pero Napoleón lo mantuvo al mando de su ala norte En la gigantesca batalla de Leipzig de cuatro días Dirigió el sector norte Manteniendo la línea hasta que una herida en el hombro el último día Le obligó a regresar a Francia Se reincorporó al ejército en 1814 Y luchó en la defensa de Francia Al mando de la joven guardia Y liderando personalmente una carga de bayoneta en la batalla de Montilay En abril Ney, franco como siempre Fue uno de los primeros en confrontar a Napoleón Con la realidad de su posición y forzó su abdicación Ney fue destinado por la restaurada monarquía borbónica Como el mayor soldado de Francia Pero no pudo ocultar su descontento por los aristócratas que regresaban Guinness trataron a su familia con desdén Cuando la sobrina del rey hizo llorar a su esposa Ney se enfrentó a ella gritando Yo y otros estábamos luchando por Francia Mientras tú te sentabas a tomarte en jardines ingleses En febrero de 1815 Napoleón escapó del exilio en Elba y aterrizó en Francia Ney estaba horrorizado por la perspectiva de la guerra civil Y le prometió al rey que llevaría a Napoleón de regreso a París En una jaula de hierro Pero pronto vio que el ejército acudía en masa a la bandera de Napoleón Cuando Napoleón lo llamó directamente como el héroe de Borodino Ney tomó la fatídica decisión de unirse al emperador una vez más Cuando Napoleón avanzó hacia los Países Bajos en junio Para enfrentarse a los ejércitos de Wellington y Blücher Ney comandó su ala izquierda Pero cometió una serie de errores contra las tropas de Wellington en Cuatrebrac Era demasiado cauteloso cuando tenía la ventaja Dos días después, en Waterloo Napoleón dejó gran parte del manejo táctico de la batalla Al mariscal Ney Fue un error Por su propia iniciativa Ney lanzó una serie de ataques masivos de caballería demasiado pronto No lanzó ningún ataque coordinado contra la posición de Wellington Hasta el final del día Mataron a cuatro caballos debajo de él Y personalmente dirigió el último sentenciado ataque de la Guardia Imperial El coraje de Ney ese día fue inspirador Pero sus decisiones ayudaron a provocar la derrota francesa Como consecuencia Ney rechazó varias oportunidades de huir de Francia Y fue arrestado por traición por la monarquía restaurada Un tribunal militar se negó a dictar sentencia Entonces su caso fue a la Cámara de los Pares Con los aliados del rey exigiendo que se diera un ejemplo con Ney El resultado de su juicio nunca estuvo en duda Cinco de los compañeros mariscales de Ney estaban entre una gran mayoría que votó a favor de la pena de muerte El 7 de diciembre de 1815 Fue llevado a los jardines de Luxemburgo en París Soldados Cuando yo de la orden de disparar Disparen al corazón Le dijo al pelotón de fusilamiento Esperen la orden Será la última para ustedes Protesto contra mi condena He peleado 100 batallas por Francia Y ninguna contra ella El mariscal Ney fue uno de los comandantes de campo de batalla más inspiradores de la historia Un soldado nato y un estratega brillante A menos que su temperamento feroz lo superaba Carecía de la confianza necesaria para el alto mando Pero bajo la supervisión del emperador Demostró ser uno de los líderes de combate más importantes del ejército Debería haber dado un gran ejemplo y disparar a Sold Fue el mayor saqueador de todos Napoleón Jean de Dieu Sold era de una pequeña ciudad En el sur de Francia Y se alistó en el régimen Troya a la edad de 16 años Se convirtió en un sargento capaz y duro Y en el periodo previo a las guerras revolucionarias Se unió a un nuevo batallón de voluntarios como su instructor de ejercicios La confianza en sí mismo y el porte de Sold significaron que pronto fuera nombrado oficial La unidad entró en acción contra los crucianos en 1793 En un brutal bautismo de fuego La mitad del batallón resultó herido Aunque se elogió la conducta del propio Sold Después de un periodo en el estado mayor del general Osh Se unió a la división vanguardista del general Lefebvre Sold aprendió mucho de Lefebvre Un futuro compañero mariscal Sold se desempeñó primero como su jefe de personal Y luego como su mejor comandante de brigada El ascenso de Sold es sargento a general de brigada tardó menos de tres años En el proceso ganó una reputación como un comandante organizado y decisivo y un táctico brillante También comenzó una amarga disputa de larga duración con otra estrella en ascenso El general Michel Ney En 1799 Sold se estableció como uno de los mejores comandantes de división de Francia Luchando bajo el mando de Macena en la batalla de Zurich Luego fue puesto a cargo de tres divisiones para perseguir al general Zuborova a través de los Alpes Demostrando su habilidad para el alto mando En su informe al nuevo primer cónsul de Francia Napoleón Bonaparte Macena escribió Para juicio y coraje Sold apenas tiene alguien que lo supere Al año siguiente Sold y Macena fueron sitiados en Génova Sold dirigió una serie de intrépidas incursiones en las líneas austriacas Hasta que le dispararon en la rodilla y lo capturaron Fue robado y pasó días agonizando en un hospital sucio Un episodio que explica la posterior renuencia de Sold a liderar desde el frente A su regreso a París Sold recibió la bienvenida de un héroe de parte de Napoleón Sus recompensas incluían un rango honorario como coronel general en la guardia consular Más el mando de las tropas reunidas en Saint-Omer Para la invasión de Inglaterra planeada por Napoleón Sold, el viejo instructor de ejercicios Impuso una estricta disciplina Y entrenó duro a sus hombres Ganándose el apodo de Radefer Brazo de hierro Incluso Napoleón se preguntó si estaba siendo demasiado severo A lo que Sold respondió Aquellos que no puedan soportar lo que yo mismo soporto serán dejados atrás en los depósitos Aquellos que puedan, estarán en condiciones de conquistar el mundo En 1804, Napoleón proclamó su nuevo imperio y Sold recibió su batuta de mariscal Al año siguiente, sus tropas impecablemente entrenadas se convirtieron en el cuarto cuerpo El cuerpo más numeroso de la Grande Armée Y marchó hacia el este para enfrentarse a la tercera coalición Ese diciembre en Austerlitz Napoleón confió al cuerpo de Sold el ataque principal al centro enemigo Mientras daba las últimas órdenes a sus mariscales El emperador se dirigió a Sold por último Y dijo En cuanto a ti, Sold, solo digo Actúa como siempre El ataque del cuarto cuerpo fue el golpe decisivo de la batalla Aunque su éxito se debe mucho a los excepcionales comandantes de división de Sold, Sain, Hiler y Vandame Con la primera victoria, Napoleón aclamó a Sold, la maniobra más importante de Europa Sin embargo, se observó que Sold ahora estaba menos inclinado a exponerse al fuego enemigo Adoptando un enfoque más gerencial de mando Aún así, su planificación, organización e instinto táctico siguieron siendo excelentes Al año siguiente, el cuerpo de Sold jugó un papel importante en la batalla de Hiena Y en la persecución del derrotado ejército prusiano que siguió en la brutal batalla invernal de Eilou Sus tropas ocupaban el centro de la línea La relación de Sold con Napoleón era excelente El emperador solía acudir a él en busca de consejo, para disgusto del mariscal Vertier En 1808, Sold fue ennoblecido como duque de Dalmacia Y ese mismo año dirigió un cuerpo en la invasión de España por parte de Napoleón Cuando el emperador regresó a Francia, confió la persecución del ejército británico al mariscal Sold Los británicos apodaron a Sold, el duque de la perdición, y los llevó a toda prisa por las montañas de Galicia hasta la Coruña Pero en la batalla, no pudo romper sus líneas, ni evitar que escaparan por mar Sold marchó hacia el sur y ocupó Porto, donde comenzaron rumores de que estaba considerando coronarse como rey de Portugal Tanto si los rumores eran serios como si no, en mayo los británicos y portugueses tomaron por sorpresa a Sold Y lo expulsaron de Portugal con una gran pérdida de hombres y suministros Este fue el capítulo más vergonzoso del historial mixto de Sold en la península Cinco años que vieron destellos de brillantes, pero también oportunidades perdidas Una avaricia impactante y una renuencia a cooperar con otros comandantes Más tarde en 1809, Sold reemplazó al madiscal Jordán como asesor militar en jefe del rey Joseph Y llevó a las fuerzas francesas a una aplastante victoria sobre los españoles en Ocaña Luego supervisó la ocupación francesa del sur de España Nombrado gobernador de Andalucía, Sold administró la región con fría eficiencia desde su cuartel general en Sevilla Aunque evitando medidas duras tanto como fuese posible Vivió en estilo real y saqueó notoriamente las iglesias españolas A tal escala que pronto acumuló una de las más grandes colecciones de arte en Europa Con un valor estimado de 1.5 millones de francos Cada vez se mostraba más distante E incluso sus ayudantes lo encontraron difícil de agradar El carácter de Sold es duro y sobre todo egoísta Uno escribió No muestra más que un interés pasajero por quienes lo rodean En 1811, con el ejército del mariscal Macén estancado en las afueras de Lisboa Napoleón ordenó a Sold que le diera apoyo Como muchas de las intervenciones a largo plazo de Napoleón en España Los objetivos eran poco realistas Sin embargo, Sold marchó hacia el norte con 20.000 hombres Capturando Badajoz Pero se retiró al recibir noticias de un desembarco enemigo cerca de Barrosa Dos meses después volvió a marchar hacia el norte Para liberar a Badajoz, ahora asediada por el enemigo Y se encontró con el ejército mayor de Beresford en ruta en Albuera Sold lanzó un ataque de flanqueo que confundió al enemigo Pero no pudo aprovechar su ventaja y dejó el manejo táctico de la batalla a otros Tampoco estaba en el lugar para inspirar a sus tropas Y su ejército sufrió una sangrienta derrota Al año siguiente, la victoria de Wellington en Salamanca Obligó a Sold a abandonar su palacio en Sevilla Y retirarse a Valencia Aunque ese otoño tuvo la satisfacción de volver a ocupar Madrid Y perseguir al ejército de Wellington hasta la frontera portuguesa En 1813, Napoleón convocó a Sold a Alemania Donde luchó en Lutzen y supervisó el ataque principal en Bautzen Pero cuando llegaron noticias de la calamitosa derrota francesa en Vitoria Napoleón envió a Sold de regreso a España para que tomara el mando Sold heredó un ejército desmoralizado y desorganizado Rápidamente impuso el orden, le dio la vuelta y atacó Fue una hazaña impresionante, pero la mayoría de los reclutas jóvenes se enfrentaron a tropas experimentadas y bien dirigidas Dos intentos de relevar el cuartel sitiado de San Sebastián fracasaron Sold comenzó una retirada de lucha a través de los Pirineos de regreso a Francia A pesar de las limitaciones de sus reclutas desmoralizados Se aseguró de que el ejército de Wellington tuviera que luchar en cada paso del camino Contraatacando siempre que fue posible y ofreciendo resistencia hasta el final Incluso cuando el imperio de Napoleón comenzaba a colapsar La última batalla de la campaña se libró en Toulouse La cual fue sangrienta e innecesaria Dado que Napoleón había abdicado cuatro días antes Bajo la restauración borbónica Sold se convirtió en un impopular ministro de guerra Al igual que el mariscal Ney Inicialmente se opuso al regreso de Napoleón del exilio Pero vio en qué dirección soplaba el viento y se unió al emperador Napoleón hizo varios nombramientos dudosos en 1815 Uno fue elegir a Sold como su nuevo jefe de estado mayor Reemplazando al mariscal Vertier Esto no solo desperdició las habilidades de mando de Sold Ya que su nuevo papel era simplemente implementar las órdenes de Napoleón Sold también heredó un complejo sistema de personal diseñado por Vertier Se produjeron errores cruciales durante la campaña de Botteloup Las órdenes se desviaron Y los comandantes no estaban seguros de su papel Napoleón rechazó la advertencia de Sold en no subestimar al ejército de Wellington ¿Crees que debido a que Wellington te derrotó Debes ser un gran general? Te digo que es un mal general Que los ingleses son malas tropas Y esto terminará a la hora del almuerzo Tras la derrota de Napoleón Sold vivió en el exilio hasta 1819 Y luego regresó a Francia bajo una amnistía política Después de la Revolución de Julio Se desempeñó como ministro de guerra reformista Y tres veces como presidente del Consejo de Ministros Efectivamente el primer ministro de Francia También se convirtió en el gran viejo del ejército francés Elevado a comandante en jefe Con el exaltado rango de mariscal general de Francia Sold murió a los 82 años en el mismo pueblo donde nació Conocido hoy como Saint-Amand-Sold El historial de Sold como mariscal fue mixto Un organizador brillante e inteligente Cuya capacidad para dar un golpe maestro Inspirar a sus tropas a la victoria disminuyó con el tiempo Sin embargo Era uno de los pocos mariscales en los que Napoleón Podía confiar con un gran mando independiente Una cualidad que necesitaba desesperadamente Pero que encontró con escasez Soushé, Ney, Solt Únete a nosotros para la parte final de los mariscales de Napoleón Revelaremos nuestros tres mejores Próximamente Lo nuevo en la tienda de Epic History TV son los mariscales en manga Tenemos 10 de los mejores mariscales disponibles en tazas y calcomanías en la tienda de mercancía Ve la descripción del video para ver el enlace Gracias a todos nuestros seguidores de Patreon por hacer posible Epic History TV Visita nuestra página de Patreon para descubrir cómo puedes apoyar el canal Obtén acceso anticipado sin anuncios y ayuda a elegir temas futuros También puedes seguirnos en Facebook, Instagram o Twitter Para obtener contenido adicional de Epic History y actualizaciones periódicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!